Hola personitas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conozcáis, me llamo Clara Carmona y soy médico graduada por la Universidad de Barcelona. Me acabo de graduar literalmente este mes, con lo cual no doy consejos médicos a nadie que no sea de mi familia, porque son los únicos que han prometido no denunciarme. Cuando yo estaba en situación de elegir carrera y universidad, cuando había acabado la selectividad y bachillerat en 2014, había muy poca información disponible sobre la carrera de medicina y más concreto sobre cómo funcionaba en la UB, más que aquella información que te dan en la web y que sobre todo es autopromoción. Y me hubiera resultado súper útil tener un vídeo como este, en el que una persona que ha pasado por todas las etapas me explicase un poco cómo funciona todo a la hora de elegir y a la hora sobre todo de saber qué esperar. Por eso creo que ahora, habiendo pasado por todo y después de estos seis años, es el momento idóneo para hacer este vídeo y con suerte poder ayudar a las personas que estáis ahora en situación de elegir una carrera y sobre todo si os estáis planteando hacer medicina y hacerla en la UB. La UB, como sabéis, es una universidad bastante buena para hacer medicina, estamos en todos los rankings internacionales y los nacionales, por supuesto, hay ahí con la Universidad Autónoma de Madrid, número uno, número dos, algo así, y es la Facultad de Medicina con la nota de corte más alta de toda Cataluña, con lo cual es un buen sitio para estudiar, sí, tiene cosas buenas pero también cosas malas, ¿vale? No es un sitio perfecto, no somos perfectos ni mucho menos, hay mucho que mejorar. Pero bueno, creo que tener esta información puede ayudar a mucha gente a la hora de decantarse por una cosa u otra y plantearse si realmente medicina es lo suyo. He organizado este vídeo en dos tomas, una primera toma que va a ir sobre aspectos más bien organizativos, todo lo que son clases, exámenes, organización general, localización, campuses, todo lo que es, digamos, estructural y organizativo, y luego haré otro vídeo más adelante sobre todo lo que son cuestiones sociales, la vida social, el ambiente estudiantil, todas las oportunidades que tienes a nivel internacional, de asociaciones, cositas que puedes hacer, fiestas, que sea que os interesa, y todo esto se hará en otro vídeo, porque nunca hago vídeos tan largos y me di cuenta de que este vídeo iba a quedar súper, súper largo y bueno, yo pierdo la capacidad de concentración rápido. Con lo cual, en este vídeo, pues vamos a tratar las cosas organizativas. Y luego ya haré otro. Por último, última cosita antes de empezar, quiero recalcar que todas las opiniones que manifiesten este vídeo son opiniones mías, no reflejan la opinión ni el parecer de nadie de mi clase, ni de toda mi clase en general, ni mucho menos ninguna opinión institucional de la UB o de la Facultad de Medicina. Y luego quería también deciros que si me dejo alguna cosita, algo que consideréis importante y que no he comentado, por favor, escribiéndolo en comentarios que os responderé, encantada. Dicho esto, ¡vamos al vídeo! Entonces, vamos a empezar hablando de cómo está organizada la carrera. Como sabéis, la carrera se hace en seis años, como la mayoría de carreras de medicina, tanto en el mundo como en España. Y de estos seis años, aproximadamente tres son clínicos y tres son preclínicos. ¿Qué significa esto? Que durante primero, segundo y tercero, la mayoría de asignaturas tienen que ver con cosas de ciencia, pero no vas a ver pacientes. Y la mayoría de asignaturas son tipo bioquímica, biofísica, hay algo de anatomía, bioestadística... Son asignaturas que son un rollo. Si os gusta la medicina y os gusta ver a gente y tratar con gente, son un rollo, pero son importantes y hay que hacerlas. Luego, a partir de tercero, hay una asignatura que se llama semios, en biología. Es cuando empiezas a ir al hospital a ver pacientes y es una asignatura muy importante y que además tiene muchos créditos, vale mucho. Tiene mucho peso en la carrera. Pero es eso, hasta tercero no empiezas a ver pacientes y en tercero solo hay una asignatura. Luego hay farmacología, microbiología, que son cosas más de laboratorio, pero no vas a ver pacientes. En cambio, a partir de cuarto, son ya casi todo o todo pacientes. Vas a estar en el hospital todo el día y vas a ver pacientes día sí y día también. Estos serían los años clínicos. A nivel de localización, seguro que lo sabéis, hay dos campus, uno en Belviche y uno en el clínico. Aquí os hago otro disclaimer y es que yo fui al clínico, con lo cual todo lo que os voy a contar aplica al clínico. No sé los profesores de Belviche, las clases, si tienen alguna cosilla diferente, puede que sí, puede que no, no estoy segura, porque solo fui a Belviche a hacer alguna optativa, con lo cual no os puedo contar mucho. Sí que sé que en el momento en que yo empecé, la elección de campus era voluntaria y iba según nota, con lo cual yo pude elegir entre clínic y Belviche, porque tenía buena nota, y elegí el clínic. De hecho, la mayoría de gente con buena nota elegía el clínic. La verdad, no sé por qué, pero bueno, a mí del clínic me convirtió en la localización. Estar en el centro de Barcelona versus estar en Belviche me hacía más gracia. No lo elegí por el hospital en sí, sino por la localización, pero sí que hay gente que eligió el clínic por el prestigio del clínic y estas cosas. Pero deciros que Belviche es un muy buen hospital, con lo cual, a nivel de calidad docente, estoy segura de que están bastante igualadas. En cuanto a horarios, los primeros años se van simplemente de mañana o de tarde, por ejemplo, en primero había un grupo de mañanas y un grupo de tardes. Como apenas hay prácticas y las pocas que hay se pueden hacer en una tarde o en dos tardes, solo había algún día que tenías que estar todo el día. Tenías quizá prácticas por la mañana y clase por la tarde o al revés. En cambio, a partir de los años clínicos, ya tienes prácticas por la mañana y clase por la tarde. Y eso es así para todo el mundo, a menos que no vayas a clase como servidora. Belviche solo iba por la mañana. Pero la gente buena, la gente que son médicos motivados, estos iban por la mañana y por la tarde. En cuanto a las clases, la mayoría de clases tenían una duración de más o menos una hora con un descanso de 5 o 10 minutos entre clases. A nivel de formato, la mayoría de clases cuando yo empecé y han sido así durante todos estos años, se basan básicamente en un PowerPoint. Un PowerPoint que, según la habilidad del profesor, te va a leer tal cual, con lo cual en este caso la clase no vale nada, o te va a explicar de forma un poco más amena. Con lo cual, en este caso, la clase vale algo. Personalmente, yo me miraba un poco las clases por encima antes de ir. Y si ya veía que el PowerPoint lo explicaba todo clarísimo y que me la iban a leer, más o menos me olía. A veces, cuando empiezas no lo sabes, pero a medida que vas conociendo a los profesores, vas sabiendo cuál lo hace bien, cuál no lo hace tan bien. Con lo cual, te resulta más fácil decir, bueno, a esta clase voy porque me vale la pena, a esta no. Entonces, yo me lo miraba un poquito antes. Y si ya veía que se entendía muy bien con el PowerPoint, aunque el profe no me acababa de encajar, pues no iba y me lo miraba en casa y ahorraba mucho tiempo. Hay que hacer una mención especial a un profe de segundo, el Dr. Prats, que nos dio en Neuroanatomía, que es un crack, ¿vale? Uno de los profes... Mira, los profes, os voy a contarlo más luego, pero hay profes que son muy, muy cracks. Y uno de ellos fue el Dr. Prats. El Dr. Prats no tenía PowerPoint, se dedicaba a dictarnos cosas a las 8 de la mañana. Y os voy a decir que nadie iba a las clases a las 8 de la mañana, pero a esa clase íbamos todos, porque era brutal. Estar allí era como un sueño. O sea que depende mucho del profesor, pero ya os digo, la mayoría de clases van con un PowerPoint. Esto pues tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas es que no hace falta tomar apuntes porque lo tenéis todo en el PowerPoint. Y otra de las razones por las cuales no hace falta tomar apuntes son las comisiones. No sé si habréis oído hablar de esto, pero en la UB tenemos un montón de apuntes de otros años, hechos por otros alumnos y revisados. De vez en cuando se van actualizando, siempre hay algún salvador en la clase que los va actualizando. Y luego se publican en un drive que tenemos compartido en cada curso. Con lo cual los apuntes siempre están allí. No tienes que tomar apuntes en clase si no quieres. Esta es otra razón por la cual yo tampoco iba a clase, porque realmente si tienes en el PowerPoint todo escrito y luego tienes la comisión todo explicadito para que voy a ir a clase, ¿no? Pero aún así había algunas clases que valían la pena y otras para las cuales la comi ya te avisaban de otros años que no estaba muy bien, con lo cual tenías que ir a tomar tus propios apuntes. Todas las clases en PowerPoint quedan colgadas en el campus virtual, que es algo que os pondré en una captura de pantalla, tenemos acceso a un campus virtual donde está todo colgado, todos los horarios, toda la información sobre las clases, sobre los profesores que van a dar cada clase y todo esto. Con lo cual también esto es muy útil, sobre todo cuando está actualizado, hay profesores que no lo actualizan casi nunca. También hay un foro donde nos pueden poner mensajes sobre convocatorias de examen o sobre cosas, actividades que tenemos que ir haciendo, que tenemos que ir entregando, pues está todo allí. Igual que si hay algún trabajo, por ejemplo, se puede entregar allí. Se hace una tramesa, ¿vale? Que tengamos tramesa, añades el documento y esto se envía automáticamente. Con lo cual, en este sentido, pues es bastante cómodo, sobre todo si el profesor lo utiliza bien y lo mantiene actualizado. Hay profesores que no lo mantienen actualizado y entonces no sirve de nada. Y por último, a nivel de clases, la mayoría de clases son en catalán, a no ser que el profesor se explique mejor en castellano, que ya pasa. Y en este caso, pues no hay problema, porque la mayoría de gente entiende el catalán. Nosotros tenemos gente de otras comunidades en clase que se han adaptado perfectamente a las clases en catalán. Y también tenemos Erasmus. En el caso de Calla Erasmus, si la gente de la clase es buena gente, gente nice, ¿no? Se pide al profesor que se hable en castellano. Pero hay profesores que hablan siempre, siempre, siempre en catalán, con lo cual, a la mínima, se volverán a pasar al catalán porque es su idioma principal, con el cual se sienten más cómodos y es muy difícil hacerles cambiar de idioma. Lo intentan, además es que, por otra cosa no queda, ellos lo intentan, pero a veces es imposible y enseguida vuelven y hay que estar interrumpiendo la clase cada dos por tres para que hablen en castellano. Pero lo intentan, con lo cual eso es bueno. El complemento a lo que serían las clases teóricas son las prácticas que se hacen en el hospital clínico, en el de Belvice o en centros asociados. Por experiencias puedo decir que a veces hay peleas por ir al clínico, otras veces no. ¿Por qué? Porque algunos centros asociados están en Mataró o en Terraza, por ejemplo, con lo cual le tienes que gastar una pasta para llegar en metro o en tren a estos sitios, además de tener que levantarte súper pronto y entonces esto no compensa. Pero os puede compensar si en el clínico, por ejemplo, como he pasado con algunas asignaturas, hay muchísima gente. Yo recuerdo, por ejemplo, la asignatura de infecciosas en quinto que íbamos quizá 10 personas de habitación a la habitación, con lo cual eso se hacía muy incómodo y en ese caso sí que me hubiera interesado estar en un hospital periférico porque sueles ir tú solo con el médico o tú solo el médico de un residente o con muchos, dos estudiantes. Con lo cual esto, a la hora de logísticamente entrar, salir de las habitaciones, hablar con los pacientes, examinarlos, todo esto se aprovecha mucho más. Que no si vas 8 personas, todo es a mogollón, que además intimidas mucho al paciente y no vas a tener oportunidad de hacer casi nada a nivel práctico. La otra cara de la moneda es que a veces los centros periféricos están un poco menos preparados para la docencia. Los médicos a veces no tienen tanta actitud docente como tienen en el clínic, aunque bueno, hay excepciones. Y una cosa buena de un centro periférico es que suelen ser mucho menos exigentes. A veces ha pasado que para una misma asignatura en el clínic han pedido portafolio de casos, presentar un caso oralmente y varias cosas más y luego en un centro periférico solo han pedido una presentación oral, por ejemplo. Y esto siempre es un motivo de queja porque claro, todos dicen que nos tienen que evaluar de la misma manera a todos los alumnos. Pero esto es algo que pasa en centros periféricos. En centros periféricos normalmente hay menos carga de trabajo y da la sensación como de que pasan un poquito más de ti. Con lo cual, si te gusta ir por libre y un poco hacer lo que te da un poco la gana, es lo mejor que puedes hacer ir a un centro periférico. Sobre todo si no te importa a nivel de pasta, de gastarte dinero en una T10 o ya no sé ni cómo se llamará el bono, pero bueno, en ir a un sitio de estos y si no te importa madrugar. Las prácticas en la mayoría de casos se evalúan. ¿Cómo se hace esto? Pues con un portafolio que has visto durante las prácticas. Yo estos casos, para seros sincera, cogía una patología y una vez que tenía una preparada reutilizaba el paciente y le ponía esta patología. Por ejemplo, si en cuarto había un caso de un hombre de 70 años con todas estas patologías previas que además tenía una estenosis aórtica y presenta este caso en cardiología, luego en respiratorio cogía a la misma persona de 70 años y en vez de una patología cardíaca le ponía una patología pulmonar. Con lo cual, el caso lo iba reciclando y siempre tenía el mismo paciente. Como no lo corrigen los mismos profes, pues yo ponía siempre el mismo paciente para todo. Y de hecho, cuando se lo diría a veces a mis compañeros decían tío, tú eres muy lista. De hecho, pues eso, se trata de un poco de reducir la carga de trabajo y como esto nadie lo mira, pues los pacientes realmente te los puedes inventar y a medida que vas avanzando un poco en la carrera te es más fácil, porque has visto más cosas, te es más fácil inventarte un paciente. Entonces, los cachos es una de las cosas que utilizan para evaluar. Otras asignaturas te piden hacer un diario de vivencias que es básicamente hoy a las 8 me he levantado he ido a la consulta de urología y he visto a este paciente, a este paciente, hemos hecho esto y he aprendido esto y este es el take home message de hoy, que para mí esto es una cosa muy fácil, es muy sencillo de hacer, también te lo puedes inventar, depende de si ese día no ha sido por lo que sea, también te lo puedes inventar, es muy fácil, pero para mí eso no aportaba nada. Hacer el caso aún te podía aportar algo, aprendías algo sobre pruebas diagnósticas, cómo tratar un caso así, cómo manejarlo, pero esto de hacer un diario para mí, en mi opinión, no aportaba absolutamente nada. Otras actividades que hacen para evaluar estas prácticas pueden ser una presentación oral que puedes hacer delante de los compañeros o incluso la asistencia a seminarios. Los seminarios son también como clases pero quieren que sean un poco más prácticos, con lo cual a veces son grupos más reducidos en la mayoría de casos y todo lo que se hace es mucho más práctico. Se presentarán casos clínicos, se comentan patologías desde un punto de vista más práctico, pero en realidad son como clases, simplemente eso, con grupos más reducidos y con casos o algo a comentar de manera más práctica, no tan teórica. Está pensado para que el estudiante participe y no sea un monólogo de un profesor. A nivel de los hospitales para las prácticas, los que yo puedo valorar son los de Mataró. Porque éramos seis estudiantes me parece y luego había estudiantes de sexto y yo en ese momento estaba en tercero y teníamos mucha guía de los estudiantes de sexto y de los médicos. Estaban bastante por ti y en ese sentido en Mataró no tuve ningún problema. Además, conocí a una de mis mejores amigas allí con lo cual, genial. Luego también estuve en el hospital de Mollet haciendo otorrino. Allí descubrí que los otorrinos tienen muchísimo trabajo, es horroroso. Mollet, nada, estuve una semana con lo cual tampoco me molestó excesivamente. No era un hospital como para tirar cohetes pero bueno, aprendí algo con lo cual estuvo bien solo fue una semana. Luego también he estado en el Moises Brogy en San Juan de Spí allí he hecho trauma, cardio y respiratorio. Cardio y respiratorio muy bien porque el coordinador que había allí estaba bastante pendiente, tenía mucha actitud docente pero en cambio trauma puedo decir que ni siquiera vi al coordinador. Es decir, allí no había nadie teniendo cuidado un poco de los estudiantes y estando un poco por nosotros. Pero bueno, como tampoco me interesaba mucho la asignatura no le di mucha importancia. Luego también he estado en Terrassa, en Terrassa hice oftalmología y hematología. Estuvieron bien, también son prácticas cortas de una o dos semanas. De Terrassa no tengo una opinión demasiado formada porque estuve poco tiempo y en general me trataron bien, estuvieron por mí, me prestaron atención. Esto yo creo que también más del centro depende un poco del médico que te toque. Hay médicos que quieren que participes mucho, que te hacen preguntas, que quieren que des tu opinión y otros que simplemente quieren que estés allí como un ficus. Nosotros siempre tenemos la broma, los estudiantes de medicina siempre tienen la broma de que has sido un ficus mucho tiempo. Simplemente quieren que estés allí, que observes, que no digas nada y tampoco te dejan hacer nada. Y de hecho, si tú no tienes iniciativa, en muchos casos vas a estar de ficus mucho tiempo. Con lo cual te recomiendo que si quieres aprender y quieres hacer cosas, te lances y lo pidas porque si no, el médico en muchos casos, quizá en el 70% de los casos, no te va a decir nada. Ellos van a hacer pim pam porque además tienen muchos pacientes, tienen mucha prisa para todo, van a ir a saco, van a ir a granos, sin prestarte demasiada atención a menos que tú estés allí participando. La otra opinión que os puedo dar es la de los CAP, que son los centros de atención primaria. Yo estuve en un CAP en Hospitalet y en este caso todas las opiniones de CAP han sido más o menos parecidas. Se están bastante por ti, también te prestan atención y como ya estás en sexto, te dejan hacer bastantes cosas. Yo en el CAP donde estuve en Hospitalet hice bastante cosa. Os hablaría también del centro de San Joan de Adéu que es donde se hace pediatría, pero en este caso no os puedo dar mi opinión porque yo no he hecho pediatría en España, he hecho un Erasmus en Suecia y esto es algo de lo que también os hablaré en el vídeo, todo lo internacional que podéis hacer dentro de la UB que creo que es uno de los puntos fuertes de esta universidad. Y ahora vamos a hablar de los exámenes, los exámenes que tanto nos preocupan. ¿Son difíciles los exámenes de medicina? No, no lo son para nada. Lo que hay que estudiar mucho, hay que empollar. Si no se te da bien empollar va a ser un poco complicado. Hay comisiones que son ya los resúmenes como os decía de hasta mil páginas. Por ejemplo, recuerdo infecciosas tenía 800 páginas la comisión y era como ¿y esto es el resumen? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y bueno, es un hecho que cuando llegan los exámenes te toca encerrarte en casa y encarco dos. No hay otra. Además es lo que se espera de ti como estudiante de medicina. Y esta es una de las quejas que tengo yo de la UB y un poco también seguro que de la docencia en general en medicina. Y es que muchas veces el profe viene, te cuenta su rollo, es un experto en el tema, él sabe mucho sobre lo que está hablando, tú no sabes tanto y a veces incluso da la sensación de que se descuidan un poco los aspectos más básicos de entender la patología, de entender las cosas básicas y se va directamente a cosas muy específicas que luego además son las que te preguntan en los exámenes y acabas la asignatura con la sensación de que no has aprendido lo que realmente tienes que aprender. Has aprendido alguna cosa sobre epidemiología, sobre algún tratamiento súper novedoso que se está probando, es decir, todo lo que es investigación puntera, las últimas novedades, los últimos tratamientos, todo esto en la UB se cubre mucho, pero yo quiero que las cosas más básicas, esas cosas un poco medicina para dummies, no se acaban de cubrir bien. Entonces a mí ha pasado de estudiar mucho por una asignatura, tener la sensación de que entiendo bien el sistema que se estudia, si es el sistema urológico, pues entiendo los riñones, no tiene todo bien, la fisiología, lo básico, pero luego llegar al examen y encontrarte con cosas tan específicas de algún tratamiento, de alguna cosa que has salido en algún estudio, de alguna cosa así que ni siquiera cuando estudias lo consideras importante porque es algo tan específico y luego es lo que te cae en el examen. Con lo cual, de cara a los exámenes que son la mayoría tipo test, hay que estudiar los detalles. No solo hay que tener claro la patología en general, lo básico, porque esto te va a servir para la vida, no porque te lo vayan a preguntar, pero es que además hay que tener claro todos los detalles, todas aquellas cosas que no te parecen importantes y eso es la clave para sacar buenas notas en la UV en medicina. También la nota de los exámenes depende mucho de si tenemos exámenes antiguos, igual que tenemos en el drive comisiones y resúmenes y tablas y todo facilitado para estudiar. También tenemos información sobre las prácticas y modelos de exámenes antiguos. Hay veces que los modelos de exámenes antiguos son calcados a los que salen cada año. Por ejemplo, en otorrino y en anatomía patológica, cuando yo los hice, se repitió el 90% o el 95% de las preguntas, con lo cual todo el mundo sacó 9 y 10. Pero otras asignaturas se le ocurran más y el profe cambia las preguntas cada año o hace variaciones súper sutiles que te parece que es la misma pregunta pero no lo ves y te pillan. Entonces, bueno, siempre leer muy bien los exámenes aunque hagamos exámenes antiguos hay que leer igualmente los exámenes y ver si es que realmente la pregunta es la misma o si es que se repite. Y cuando no se repite, pues mala suerte porque sufrimos todos muchísimo. Luego, como todo, hay exámenes que se corrigen en una semana que yo esto lo entiendo perfectamente, lo que no entiendo es lo otro, los exámenes que se corrigen en un mes porque la mayoría de exámenes como os digo son de multiple choice, de respuesta múltiple, que lo rellenas en una plantilla de examen con lápiz y esto es simplemente pasarlo a una máquina que te lo corrija automáticamente. Con lo cual, hay veces que si tardan uno o dos meses en devolverte los exámenes yo, sinceramente, no lo entiendo pero esto pasa. Y esto ha sido todo por hoy. Realmente esperaba que este vídeo iba a ser largo pero creo que va a quedar uno de los más largos que he hecho hasta ahora con lo cual he decidido partirlo y haré otro vídeo explicando más cosas a nivel de oportunidades, qué cosas se pueden hacer en la UV a nivel de asociaciones, de cosas internacionales, actividades varias que se pueden hacer y que van a complementar todo lo que aprendáis durante la carrera. También hablaré de las fiestas que hay una fiesta cada mes y os contaré un poquito más y igualmente de la carga de trabajo porque algunos pensamos que en medicina se trabaja mucho y en realidad se puede trabajar tanto o tan poco como quieras con resultados bastante parecidos y yo soy prueba de ello. Así que lo dejamos por aquí de momento volveré con otro vídeo cargadito de información y al final haré como una especie de UV en un minuto donde os contaré mis tres asignaturas favoritas, mis tres profes favoritos para que os quedéis con un resumen de lo que es la UV de un minutillo o así que quede como reforzado todo eso al final. Y ya sabéis, dadle like, suscribíos si os ha gustado y hacerme preguntas en comentarios si hay algo que no he comentado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!